MUNDO TEAM Sumate MUNDO TEAM para cuidar el planeta y ahorrar energía, así que vamos a ver un par de ideas de mis amigos de MUNDO TEAM Siempre que puedas usar la bici, es bueno para la salud y aparte no contamina Acordate siempre de desenchufar todos tus aparatos electrónicos, videojuegos, la computadora o lo que sea que tengas prendido Ah, desenchufalo porque mientras estén enchufados siguen consumiendo energía Cuando estés en la cocina acordate de no dejar la puerta abierta de la heladera por mucho tiempo, así ahorramos energía Si tenés objetos viejos que ya no querés usar, en vez de tirarlos, reciclalos Ponles un poco de onda, usa tu creatividad y así vas a generar menos basura y además eres un objeto único Una muy buena idea es cambiar tus lámparas de todos los días por unas de bajo consumo Que duran 8 veces más y encima ahorran un montón de energía Está bueno que cuando vayas a comprar te lleves tu bolsa de tela, entonces no tenés que usar tantas bolsas de plástico Entonces estamos ayudando así al medio ambiente Así que estas son algunas de las ideas que podemos tomar en cuenta para cuidar el medio ambiente Bueno, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? A ver, las 5 cosas que no saben quizás de mí Unas cosas, bueno, esas son unas cosas más sencillitas Como por ejemplo, ¿qué comida? No me gusta para nada Todo lo que sea del mar, frutos del mar Pescado, o sea, me gusta quizás la merluza Ese tipo de cosas así más fáciles Pero el pescado lo odio, así que no me gusta mucho Después, por ejemplo, mi habitación Yo soy fanática de Snoopy Así que tengo un montón de peluches de Snoopy Como la gran familia, la gran comunidad Después, por ejemplo, de chiquitita Quería ser detective privada Bueno, me gustaba el canto, la actuación, todo Pero el tema detective, la verdad que fue inesperado A ver, ¿qué más? El tema de las sorpresas Cuando llega mi cumpleaños Si alguien me dice que tiene una sorpresa para mí No puedo aguantar hasta que me dicen cuál es la sorpresa Así que soy muy así insistente Quiero saber todo ahí en el momento Y después la otra cosa también es que En mi casa, por ejemplo, tengo un piano Me gusta tocar el piano Y tengo como una computadora Y todo lo que es para componer Y empezar como a probar, ¿no? Tiro melodías y que me gustan mucho Así que tengo también como un espacio A lo que es grabar canciones Y, bueno, ir probando Así que, bueno, me conocieron un poquitito más En algunos detalles Y nos vemos prontito Chao